Y voy a ponerme mi mejor camisa y que tu alma se la lleve la brisa Voy a vestirme de sonrisa solo para ti, para ti, para ti, para ti No llevo para mi casa una mujer para Cunatana, porque puede pensar de que estoy loco, luego más loco no Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te brindó chicle y cartón galleta Vendió su motoneta y te marchaste con el mono de la moto, el overro y la chaqueta Por eso tu eres, curucu no colo, locurucutu mulata Cucharambi, para Cunata, para Cunatana y con el mono de la moto era nueve que tenia Te ponía serenata Muñeca, muñeca, muñeca No llevo para mi casa una mujer para Cunatana, porque puede pensar de que estoy loco, luego más loco no Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te brindó chicle y cartón galleta Vendió su motoneta y te marchaste con el mono de la moto, el overro y la chaqueta Por eso tu eres, turucu no colo, locurucutu mulata Cucharambi, para Cunata, para Cunatana y con el mono de la moto era nueve que tenia Te ponía serenata No llevo para mi casa una mujer para Cunatana, porque puede pensar de que estoy loco, locurucutu Por eso tu eres, turucu no colo, locurucutu mulata Más loco, no les viajaba Nuestroущa con el clarify Por eso tu eres, turucu no colo, locurucutu mulata Y con el mono de la moto era nueve que tenía termonía serenata. ¡Scándalo! Se la llevó ella la moto. No. No.